La sesión de la 16.000 especiales Gracias. Delegate Arurang, Delegate Pasilius, Delegate Gibbons Jr., Delegate Cullivert, Delegate Tisal, Floor Leader Canay, Delegate Kamsong, Delegate Marino, Delegate Namaes, Delegate Onidobl, Delegate Youngutobl, Delegate Calum, Delegate Москвi, Delegate Mauricio Cabo Coriam Trelle, Delegate Pasilius. Hoy. Mr. Speaker, ¿no hay un quórum? Tego un segundo leer. Si nos han preguntado por qué nos han mostraron el que los que nos han preguntado es que el que nos han ayudado a tener 12 años, Y ahora, son 15% de los que nos han deteció por la que nos han preguntado a 15 %. Como nosotros nos han preguntado por eso, no lo que nos han preguntado por hacer dos años de que nos han preguntado, ¿no? Gracias por ver el video 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 Ok Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video